Hola a todos, les habla Rafael David y el propósito de este vídeo es para que ustedes vean cómo se desarrolla la hipocresía, la disonancia cognitiva y la ignorancia a la misma vez de muchos adeptos de la secta de los testigos de Jehová que pues una vez entran a los canales de apóstatas, o sea, ex testigos de Jehová pues comienzan con sus comentarios que denotan la gran ignorancia que abunda en muchísimos de estos que defienden la secta de los testigos de Jehová noten ustedes aquí, después del comentario de esta cuenta sin testigos y muestra, por ejemplo, el link que lleva hacia la historia de un testigo de Jehová o de un ex testigo de Jehová, que fue una historia muy triste pues más adelante se mete esta tal, y noten ustedes aquí, Samantha Martel dice sin testigos, con todo mi respeto mejor no hable sin saber ahí entro yo y le digo, si quieres más pruebas, avísame deja de estar defendiendo a los pederastas ella me dice, yo soy testigo, por eso los defiendo pues mira, ahí se quedó atrás o sea, que defiendes a los depredadores sexuales mi familia lleva más de 6 décadas en esa secta yo estuve activo 20 años nunca me expulsaron porque no hubo razones solo investigué un caso de abuso sexual infantil son miles de pedófilos te invito a que veas este vídeo y conozcas la verdad detrás de la secta watchtoweriana encubridora de depredadores sexuales y ahí le dejo el link y ella entonces ahí me contesta diciendo mejor simplemente no te hago caso o sea increíble, no me hace caso y entonces ahí ahí yo digo sí ok, aparentemente se fue dice no me hace caso entonces ahí yo pues yo le di pues la información completa que define a una secta las características de una secta pero cuando ella me dice a mí mejor no te hago caso noten ustedes ahí le contesto yo y le digo pues qué rayos haces aquí en mi canal mirando vídeos de apóstatas hipócrita si se entera tu cuerpito de ancianos te hacen un comité judicial y te expulsan bien rapidito ok simplemente les mostré esto parece sencillo quizás no tenga sentido para algunos pero es que definitivamente cuando me pongo a analizar los comentarios de esta persona son muchos los que entran así y definitivamente esto muestra lo siguiente son muchos los testigos de Jehová que están suscritos a nuestros canales a los canales de los supuestos apóstatas a los canales de los que en un momento fuimos testigos de Jehová y estamos revelando todas estas verdades de la secta porque niegan que son una secta pero la realidad es que sí lo son son una secta destructiva dañina y fomentan el odio y dan muchos discursos antisociales como el de por ejemplo Anthony Morris aquí se estuvo hablando de las cosas que ellos hacen y noten ustedes aquí desde arriba noten desestabilización mental carácter desorbitado de las exigencias financieras de sus adeptos ruptura inducida con el entorno o ambiente de origen atentados contra la integridad física ahí están los abusos sexuales reclutamiento de los niños ahí está cuando empiezan a bautizar los muy niñitos eso aplica ahí discurso antisocial como el discurso de odio que dio Anthony Morris recientemente disturbios de origen público ya en este caso pues los testigos de Jehová todavía no se han destacado por causar ese tipo de disturbios ¿por qué? porque ellos mismos lo han reconocido porque la ley del Cristo y las leyes del César se lo prohíben importancia de querellas judiciales contra las sectas eso sí eso sí de hecho ya el discurso de Anthony Morris ha traído como consecuencia el que se hayan levantado querellas en diferentes comisarías y vendrán muchas más las denuncias y eventual desvío de los circuitos económicos tradicionales y tentativas de enfrentamiento con los poderes públicos y eso se está viendo o sea ellos le están llevando la contraria a los gobiernos le están llevando la contraria a los foros judiciales precisamente porque se niegan a cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de estos abusos sexuales y muchas otras cosas más y esa es la razón por la cual Anthony Morris pues estuvo dando ese discurso de odio diciendo que pues lo que se alegraría ver el día en que los ex testigos de Jehová especialmente pues sean destruidos sean matados por decirlo así por Jehová mismo así que si usted dice testigos de Jehová que usted no pertenece a una secta busque directamente en el Wikipedia que es la forma más sencilla de encontrar información que está al día con lo que está ocurriendo con la secta y ahí le va a dar una definición muy clara de lo que significa estar en una secta y dese cuenta de que usted si está en una secta la secta de los testigos de Jehová y su corporación madre la Watchtower ok pero nada simplemente me llamó me llamó la atención ese comentario mejor simplemente no te hago caso me dice esa tal Samantha Martel bueno si no me haces caso salte de aquí deja de estar viendo vídeos de apóstatas porque por un lado si estás viendo estos vídeos es porque tienes la curiosidad y tienes dudas en tu mente cada vez que entras aquí para ver estos vídeos de apóstatas y meterte en canales de apóstatas de los ex testigos de Jehová especialmente de los que están siendo activistas en cierto sentido activistas te digo una cosa Samantha tienes dudas en tu cabeza si estuvieras tan segura y tan orgullosa de ser testigo de Jehová lo menos que estarías haciendo sería meterte en el internet para estar viendo material aparentemente apóstata pero lo que estás demostrando es que eres un hipócrita por una parte y por otra parte estás demostrando que tienes dudas ok así que con eso te dejo y a los demás bueno muchas gracias por su atención que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta la próxima